Todos con un cartelón en rojo, un mosaico maravilloso, un estadio precioso y sin duda un partido muy atractivo. Que esperemos, como estamos acostumbrados desde hace muchos años, a que haya muchos, muchos goles y buen espectáculo, Raúl. Ojalá que así sea. Andrés Baca ya está vibrando con este gran ambiente. Querido Andrés, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Raúl? Siempre un placer transmitir contigo cómo no vibrar en una atmósfera como esta. Un estadio en el MS10 que te abraza en cuanto entras. Es increíble la magia que tiene este inmueble. Y ahí está la frase en una de las cabeceras. Somos tu infierno. Es lo que dice la manta. Ahí lo ven ustedes. Espectacular. El ambiente acá en el MS10. Exactamente. Es el mismísimo infierno. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias!